Que estamos cachosos, que no soy sabroso, pa' que no hay que, pa' que no vamos a vivir, que no soy sabroso, y vamos a, que no soy sabroso, cuando lo quieras, cuando lo quieras, que no soy sabroso. Si yo me llamo a cansar, con la esperanza que hay que, pa' que no, a ti mujer te mandando, sin tener que trabajar, solo por el precio, sigo con mi swing, 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 sigo con Luis Luis San Rosso Luis Luis San Rosso